Juan, esto ya está casi liquidado. ¿Qué pasa? Pasa que es que está casi liquidado, soy yo. Creo que Juan lo anda un poquito. ¿Qué sientes, Juan? Estoy, viste, pero es como si no estuviera. ¿No te habrá caído algo mal? ¿Qué comiste anoche? Otra vez, una sopa de letritas, un tomate. ¿En conservo o natural? No, natural. A ver, sí, eso es muy bueno. Naturalmente. Sí, para mí es un proceso virósico. ¿Tienes temperatura? Y si no la tuviera estaría muerto. Ah, no, hombre, pregunto si tiene fiebre. Ah, no sé, no sé. A ver, déjame ver. Tengo, tengo. No, 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 febrículas. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Déjame ver a mí. Sí, podrían ser febrículas. Yo te voy a dar unas tabletas que son muy buenas. ¿Y si no saben lo que tengo todavía? Ay, no importa, son buenas para todo. Además, son inocuas. ¿Y eso qué quiere decir? Sí, que no hacen nada. ¿Y si no hacen nada, para qué la voy a tomar? Digo que no tienen antagonismos, ni antiotismos, ni contraindicaciones. O sea que no tienen nada. Ah, no, solo no se deben tomar únicamente los tres primeros meses de embarazo. ¿Y estás seguro? Es que si tomas esa tableta no le van a hacer daño. No, conmigo no hay peligro, yo me cuido mucho. ¿Qué es lo que estás diciendo? Digo que yo me cuido mucho de automedicarme. Se dice así, ¿no? ¿Qué habías entendido? Juan, ¿por qué no le avisas al jefe y te vas a ver al medio? No, el jefe no, yo lo conozco. Si le pido permiso seguramente va a pensar que me quiero ir porque no tengo ganas de trabajar. No, 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 creo que en este caso piense así. ¿Lo dices por el buen concepto que tiras de mí? No, no, porque estás en una... tienes un aspecto muy lamentable. Bueno, tanto como lamentable. Claro que es cierto, Juana, estás muy pálido. Pálido, que está verde. Ay, no exageres, Gómez, está amarillo, pero no llega hasta el verde. Y así el marco hace un momento se puso rojo. O sea que parezca un cuadro de Picasso. ¿Alguna vez tuviste algo que ver, algún problema con la histericia? No, yo no, ni siquiera sabía que trabajaba aquí. ¿Y Renan? ¿El de contaduría? No, ese es Renan. Mira, atención, aquí esto puede ser psicosomático. ¿Y a Renan? No, hombre, ¿pero qué tiene que ver Renan y todo esto? ¿Qué sé yo? ¿Ustedes lo nombraron? ¿No es ese que le hizo un retrato rollo al jefe? Déjame verlo. Es un cuadro muy confuso. Sí, la verdad que no se le parece nada. Ay, a mi caso, Juan. Pídele permiso al jefe y ya te veo. Sí, creo que es lo mejor que puedo hacer. Así que tengo fiebre. Febrículas. Ay, perdón que lo moleste. ¿Pero no tendrían un ratito de tiempo para seguir trabajando? Disculpe, jefe, pero estaba muy preocupado por Juan. No se siente bien y nosotros veníamos a preguntarles. ¿Y ustedes dos se sienten bien? Muy bien, señor presidente. Sí, señor presidente. ¡Entonces a trabajar! ¿Qué pasa, Juan? Lo veo muy pálido, siéntese. No me siento... No haga cumplido, siéntese. No, digo que no me siento bien, jefe. Bueno, algo le cayó mal. ¿Qué comió? Otra vez la burra de trigo. ¿Qué dice que comió? Mire, un sopa de tomate, un orejón y una compota de letritas. Digo, al revés. Un sopa de letritas, un tomate y una compota de orejones. Ah, pero eso no le puede haber caído mal, Juan. Sin embargo, me duele todo el cuerpo, jefe. Ese es el trabajo sedentario. No se olvide que pasa todo el día aquí. Sí, claro. Mañana voy a empezar a trabajar allá, mire. No es cuestión de lugar, es cuestión de movimientos. Usted hace deporte, juega algo. Sí, al ajedrez. Y ahí los movimientos son muy importantes. Sí, yo le voy a recomendar algo. Usted se toma una cucharada. Jefe, no se ofenda, por favor, no se moleste porque... ¡Cállese! Se toma una cucharada de estos por la noche. Ah, rehumor. Lo conozco. ¿Ah, sí? Lo tomé una vez. Sí, mejor dicho, intenté tomarlo. ¿Y qué pasó? Mire, cuando me estaba sirviendo la cucharada, se me cayó una gota en el pantalón y me hizo un agujero que tuve que mandarlo a la surcidora. Manía, manía. Jefe, me permitiría ir al médico, por favor. ¿Quiere que le diga una cosa, Juan? Usted es hipocontrero. No, español nacionalizado. ¿Quién es fiebre? Fabrisis. ¿Qué es Fabrisis? Creo que es un actor italiano. ¿Y qué tiene que ver un actor italiano? Qué sé yo, Gómez. Me tocó la frente, me dijo que tenía Fabrisis. ¿Qué tiene que ir al médico? ¡Ay! ¿Qué? ¿Una puntada? No, jefe. ¿Qué entonces? Que me está pisando el pie. ¿Qué? 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 ¿Qué?